Esa gata sabe que por ella yo no daba Si no amanecíamos fumando, amando, no Pero todo se acabó, al que no te quiere soy yo Si fue un ciclo o si peleábamos Somos el del destino, o tú una copa más de vino Pretty woman, un ser divino Menos esta chica es el demonio, y yo su asesino Killer en los ritmos, y cuando lo asimos Del mar en peor, así nos convencimos Y juramos que nunca nos conocimos Habrá otra mejor, me dijo un amigo Después de la tormenta sé lo que estará conmigo Lamentos se escuchan a lo lejos, no quiero contestar Quiero fumar hierbas, escribir canciones con mi pan a charlar Un amor falso cualquiera puede tocar Después de la tormenta sale el sol Yo ya no quiero más tu amor Esa gata sabe que por ella yo no daba todo Sin amanecíamos fumando, amando, no Pero todo se acabó, al que no te quiere soy yo Esa gata sabe que por ella yo no daba todo Sin amanecíamos fumando, amando, no Pero todo se acabó Ya no me lo escuchas A lo lejos no quiero contestar Quiero fumar hierbas, escribir canciones con mi pan a charlar Y un amor falso cualquiera puede tocar Puede tocar Después de la tormenta sale el sol Ya no quiero más tu amor Todo cambio será pa' mejor Esa gata sabe que por ella yo no daba todo Sin amanecíamos fumando, amando, no Pero todo se acabó, al que no te quiere soy yo Esa gata sabe que por ella yo no daba todo Todo, todo, todo Esa gata sabe Esa gata sabe que por ella yo no daba todo Chui, chui, chui Siento, 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 solo un patrón Todavía se acabó pa' mejor